Los productores tienen un rol fundamental porque ustedes han sido guardianes y nos han permitido tener hoy día estas variedades maravillosas de papas que podemos ver y de las que nos tenemos que sentir orgullosas y orgullosos los peruanos. Yo hablaba, les preguntaba a los presos, ¿no? Ellos me decían que a veces la vendían en el campo, la papa nativa, a menos de dos soles el kilo. A veces un sol cincuenta y a veces menos. Pero si ellos pueden llegar a un mercado en la capital de una región o en Lima, tienen casi el doble de la ganancia. Y ese es el reto que tenemos que tener permitiendo el acceso a los mercados. Y ahí, uno de los actores más importantes y fundamentales, el actor que está detrás de nuestra astronomía peruana. Yo pasé y el primer instante que visité ahora fue justamente el de la Asociación de Restaurantes Saludables del Centro Histórico de Lima. Y me sorprendía cuando veía productos o platos que en realidad no solíamos ver comúnmente. Estaba el picante de cuchurro con papas. Me sorprendía cuando veíamos queque de papa o postres como en un de papa. Pero hay infinidad de variedades de oportunidades para disfrutar de la papa. Y si nosotros como consumidores empezamos a difundir esas diferentes formas, y empezamos a visitar estos espacios donde podemos consumir la papa de diferentes formas, podemos ampliar aún más el mercado. Y lo que quiero decir es que no basta con que los productores, los centros de investigación, el gobierno regional, el gobierno local, el gobierno nacional, los sumemos al lado de los que lo ponen en valor o lo venden en el mercado o lo ponen en acceso en el supermercado. Los consumidores. Todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos un rol fundamental. Porque somos nosotros los que finalmente consumimos el producto. Nosotros le damos ese valor cuando tomamos la decisión de elegir una papa nativa. Cuando tomamos la decisión de poner en valor estos productos a nuestra obra de biodiversidad. Por eso no hay esfuerzo pequeño. Y no hay nadie que no pueda contribuir. Ustedes han hecho su parte de la tarea. La han conservado durante muchísimo tiempo. Ahora queremos hacer la nuestra. Que es sumar ese esfuerzo para poner en valor estos productos. Y ojalá, trabajando juntos en 30, que nos vamos a ver en la celebración del Día Nacional de la Papa, podamos decir, ya tenemos ideas concretas para trabajar juntos en lugares de nuestro país y poner en valor, no solo a la papa peruana, sino a nuestros productores, productoras también. Si ponemos al Perú primero, estoy segura que lo vamos a lograr. Muchas gracias a todos y a todas. Gobierno del Perú. El Perú primero. 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 El Perú primero.